Estoy tan lejos Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos Y un saludo para toda la raza El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieran o no Yo soy tu dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Gracias.